Como cuando los platos no te alcanzan Maruka! Si! ¿Está buena? Si! ¿Te gustó? ¿No quieres más? No! ¿No hay más? ¿Está bueno? ¿Vamos a la mesa? Vámonos por la mesa. Ya está desocupada. Vámonos por la mesa. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Cómo cuando no tenés este…? A lo grande mamacita, a lo grande. ¿Vas a ser grande esa chiquita esa que ha agarrado? ¿Está buena la comida Miguel? ¡Estoy chiquitima! ¿Ya no podemos casar? Si hombre. Si no quieren el agua, se va a puro. Baila. Esa es propuesta. ¿Ah? Es buena propuesta Miro. Baila Marecha y están todavía. Ahí está. Lola? Ya le pide a alguno. ¡Oro! ¡No me come vos! ¡Todo el terreno, guapa! ¿Y el tabaco de Mallorca? ¡Para! ¡Todo el terreno, guapa! ¡Ahora estoy llegando para acá! Por eso he iniciado cantar, gritar que te quiero, un reto de tu ciudad. Por eso he levantado, me diciendo tu nombre, que te quiero, un reto de tu ciudad. Por eso he iniciado cantar, gritar que te quiero, un reto de tu ciudad. Por eso he levantado, me diciendo tu nombre, que te quiero, un reto de tu ciudad. Por eso he levantado, me diciendo tu nombre, que te quiero, un reto de tu ciudad. Por eso he levantado, me diciendo tu nombre, que te quiero, un reto de tu ciudad. Ayer era la casa, ayer era la chucha, 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 ayer era la chucha. ¿Todo está? ¿Todo está? Lo que da fue eso, lo que le ha levantado. ¿Todo está? ¿Todo está? ¿Todo está? ¿Todo está? ¿Todo está? ¿Todo está? ¿Ocho tortillas? ¿Ocho tortillas? ¿Ocho tortillas que comió, dice la marusca, miren tía? ¿Tía? ¿De verdad? ¿Tía con verdad? ¿Tía con verdad? ¡Tía! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? la perrita y la maruca comiendo en guacales ¿cuántas? ¿cuántas? ¿es verdad caballo? ¿caballo? ¿cuándo está comiendo uno, por favor? ... ... ¡coño! ¡coño! no vas a saludar a tu mamá ¡no! decirle que estás comiendo bien rico ¡cuyela! tu papá es una pibra ¡cuyela! 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 ¡coquito come ella! ¡cuyela! 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 de la boca gracias, cachete con todo, Maruca mire, caballo ¿qué es la tarta? ¿sabes? Chindi, ¿qué rica la comida? ¿qué? ¿sí? yo tomo ¿cómo llegas a subir? celebrando el cumpleaños de aquí de la señora Claudia señorita si llega la ECA en la mañana a ponerle serenata a la Claudia una gran bocina yo vi y no la pudimos dar y yo vi que pudo y pudo dar la luz pero yo le canté levantate con ellas no, yo no me acosté yo me puse a lavar yo me levanté y me puse a poner café y después me fui a lavar como no pudimos hacer nada pero la intención pues la intención valió ahí está la hermana de la Claudia la otra hermana la otra hermana era Claudia el esposo de la hermana era Claudia y el otro esposo no, el otro esposo de la otra hermana el sueño que se vuelve realidad me gusta cantor y eso es toda la verdad y siempre hemos tomado el proceso que ha pasado y en su mujer a ti quiera si no te salvas los hijos sin parar esto te siento no te puede comparar y si me dones un ron y te burles no le doy solo si y de ti me da un bebé está contento don Miguel está contento está cumpliendo su hija también está cumpliendo años su hija postiza ella no come ¿cómo se siente Claudia? bien ¿satisfecha por su cumpleaños? ¿sí? más grande como lo dije gracias a la persona a la que nos mandaron los arreglos a la que nos felicitaron y a todas la verdad muchas gracias Lidia O ¿usted ya está satisfecha? llenita gracias a Dios sí, bien llenita falta la piñata no se lo olvide falta la piñata falta el pastel y tal vez quizá vamos a hacer unos huevos ahí va a ver y acompañada de sus hermanas también su mamá o sea por motivos de alejamiento no puede estar pero pero ustedes están felices ¿verdad? por estar con su hermana ¿verdad? no porque con ella no porque ella conmigo diga usted barriga llena corazón contento diga ¿verdad? o sea que la misma persona que le mandó el arreglo le mandó el pastel le mandó para el arreglo para los mariachis y para el rancho no puede estar con su nombre me dijo ella que me llena gracias porque no a papá no gracias 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 la persona no misma pero no tengo una segunda con la gana ¿cuál le podría decir si llega de letra primero a yo sé yo quién es Alexandra Alexandra vaya entonces nos despedimos regresamos a otro video que síganos viendo posiblemente juegos adiós 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 Claudia y buen provecho